Y, bueno, no es solo Federico, mi problema también existe Guevara. Cuando se vino a vivir a casa, al principio la convivencia fue muy difícil porque, bueno, él es muy invasor, una persona sin cultura, sin educación. Yo que se paseaba, por ejemplo, en calzoncillos por la casa, se metía en todos lados. Bueno, me cayó simpático, después me ayudó mucho con todos los problemas que yo tuve este año. Bueno, me tomé cariño y, bueno, después ese cariño se convirtió en amor, ¿no? Me enamoré. No me lo permití vivir porque, bueno, a lo mejor por lo reprimida que soy. Después él se enganchó con Betty, que es mi mejor amiga, mi amiga de toda la vida. Y, bueno, ahí me propuse quitármelo de la cabeza, ¿no? Olvidarme de él, pero... No puedo. No puedo, siento que... Siento que está dentro de mí, que... Y a veces siento, a lo mejor yo me equivoco, pero que a él también le pasa lo mismo. Y va a tener que tomar la iniciativa usted, rubia. ¿Qué pará? ¡Ay! 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 Ay, mi Dios Ay, Clarita, menos mal que empezaste terapia Ay, mi Dios